Lo último en Noticias Caracol. 12.28, buenas tardes. Empezamos con lo último. Mucha atención. La Fiscalía General de la Nación está encendiendo las alarmas frente a la posible libertad de Luis Alfredo Garavito, el hombre sentenciado por haber violado y asesinado a más de 200 niños. María Camila Orozco, ¿por qué podría recuperar la libertad de Garavito? Vanessa, televidentes, buenas tardes y mucha atención. La buena conducta y los días de trabajo en prisión tras 20 años retenido, tras ser condenado a 40 años de cárcel por la violación y posterior asesinato de más de 200 niños, tiene a portas de la libertad a Luis Alfredo Garavito, el hombre llamado como La Bestia, una situación que prendió las alarmas de la Fiscalía General de la Nación y que motivó que el ente acusado rastreara todos los procesos para evitar que salga de la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, donde cumple esta sentencia por atentar contra menores de edad en el país. La Fiscalía ha dicho que el hombre podría quedar en libertad en los próximos días y por eso pensarían reactivar varios procesos que aún cursan en el ente acusador.